Música Se hace difícil evitar, rabia al ver tu forma de actuar Tan insensible, tan vulgar, tu caminar pretende ser algo especial Tu pensamiento suele olvidar, todos nacemos de forma igual No eres más que los demás, es más allá alguien dispuesto a enseñar No creo en tu puesto, no nací pa' esto, salto al mundo honesto Ser igual y al resto, no creo en tu puesto, no nací pa' esto, salto al mundo honesto Sal del mundo a gritar Hacemos escuchar, hay mucho que hablar Sal del mundo a gritar Tu grito popular se hace realidad Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve ¿Ves acaso tu mirada reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve Son acaso transparentes o son como una pared Alegrías y temores Seguridad tal vez Ópticas, ilusiones, dime qué es lo que se ve Música Música Sale el mundo a gritar Hacemos escuchar ¡Gracias!